En promedio, las minas producen entre 9 a 10 veces más de lo que Amador de Carrasco declara. Por tanto, como oidor de la real audiencia, afirmo que dicho encomendero comete delito de robo agravado contra la corona española. ¡Mentira! ¡Esa es una calumnia! ¡Falso de toda falsedad! ¡Es puro odio! ¡Puro deseo de venganza! ¡Es una calumnia! ¡Es una mentira infame! ¡Lo niego mil veces! ¿Que no? ¡Que no! En esta tierra de muertos de hambre, uno puede robar a su antojo y luego regresar como si nada hubiera pasado. ¡Y regresas en olor a multitud! ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¡Dame un tiempo! ¡Dame un tiempo y verás cómo me reciben con palmas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta ciudad de malnacidos y miserables! ¡Ja, ja, ja! ¡Me reiré de ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡No merecen otra cosa! ¡Nunca en mi vida he recibido 10 soles, un millón, mucho menos 20 millones de dólares de soborno! ¡Nunca! ¡Que no tengo nada de lo que reprocharme y que después de un año de delaciones, descubrimiento de cuentas, transferencias, nada me involucra! Quiero señalar claramente que quien habla, ni el Partido Fuerza Popular, ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de su empresa, ni de ninguna empresa brasileña. Y que tampoco he recibido visita del señor Odebrecht. No lo conozco. Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña. Lo más grave es que esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras hay que robar, que para salir adelante hay que hacer trampa. ¡Así no es! Soy el docente, soy el docente, soy el docente, soy el docente. Por eso solo queda marcar PPK. Por eso solo queda marcar PPK. ¡No te llego, no te llego! Que robe, pero que haga obras. Que robe, pero que haga obras. Que robe, pero que haga obras. Pepe-Jango, Pepe-Jango, Pepe-Jango! ...